En este inicio del quinto, porque no hay vuelta, ¿es este o nada? Sí, sabemos claramente además, por antecedentes, hay números que a veces no debería dar, ¿no? Mancini tiene frío también. O por ahí son nervios también, ¿no? Mezclados. Sí. O por ahí son nervios también son nervios mezclados por frío. En la derecha es frío y en la izquierda... Exacto. Ahora se mueve esto. Ahora se mueve la carrera. Bueno, lo que les quería decir es que periodísticamente vamos a dar números que no deberíamos dar por Cábala. No involucran al Chucho, ¿eh? Para nada. Involucran a Hewitt. 21 partidos ganados y 8 perdidos de los que se definieron a 5 sets en su carrera. 21-8. Y recordemos, 7 fueron antes del 2002. Del 2002 hasta acá perdió uno solo, definido en un quinto set. Y estamos en un quinto set. Y saca el Chucho. ¡Ay, mamá! ¡Se lo quise! ¡Acierto del australiano, ¿eh? Está bueno que Cábala salga a buscar los puntos. Está goteando feo. Sí. ¡Acierto del australiano! ¡Acierto! ¡Vamos! ¡Vamos! Punto importantísimo, se alargaba Se escuchaba la respiración La chucha, la tomó el micrófono ambiente Los ejercicios aprendidos con el profe Le quedaba, me parece que le quedaba poco resto a José A ver si saca una bolsa 15 iguales Perdón, dale No es momento para tenerse en ello Pero José Arrata es una debis en Argentina En Argentina no había un partido extenido Con matices Intensidad, de tener que dar los puntos en serio Con baches Bueno, de hecho Argentina ha ganado 5-0 Las últimas, ¿no? Hay que ir a Croacia, no tengas ni los ¿Qué hizo para mí? ¿Qué hizo para mí? Vengan! ¿Qué hizo para mí? No, 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 no No parece ser en este caso Un tema de intensidad El Chucho estuvo prendido Los peloteos Habrá que ver también como juega El tema físico Empieza a ser factor Más que por el desgaste del partido También con la carga nerviosa Vamos visitando uno de esos Limer saque otra vez Ese Ese fue lo mejor 30-40 Todavía Abre como dice Contra ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! Está bueno empezar a buscarlo Es una muy buena señal Un muy buen mensaje Para que la lectura del lado de enfrente sea Te puedo ganar pero Me va a costar trabajo Y porque además con este tipo de puntos Le mostrás al otro que le checas la cancha Tiene que jugar muy profundo Porque si no vos te vas para adelante Y es ventaja para aquí Me pareció como que el pique le quedaba muy cerca Demasiado Parece que va a ser un amplio Le dieron malo Le dieron malo Me pareció bueno honestamente De acá pareció buenísimo Después de línea le dio malo Molina estuvo muy seguro Bajó Tenía muy claro cuál era el pique Fue y señaló Y aunque el chucho está marcando Que es otro pique No va a bajar Esto va a ser segundo servicio Están cayendo más gotas Está Llovinando de otra manera Ustedes lo pueden ver En cuanto tengan un plano más amplio Del estadio Que hay mucha gente Que nos está moviendo Buscando protegerse de la lluvia Iguales Vuelvo a preguntar ¿Por qué ese lanzo? Se corrió para jugar con la derecha Quedó muy abierto Y muy atrás No es un tipo Con bola pesada Como para sentar un vino Desde el partido Y ventaja para él Muy prendido el chucho Y con primeros aques Gonzalo Más allá de la duda De la anterior Qué bueno Genial Lo que se Duró a cero en el quinto Plima excepcional De Copa Davis Esta no salió buena Pero necesitaba cortar el punto José No estaba parado Para hacer otra cosa Y esto es una genialidad Anticipó muy bien Hay mérito En la parte defensiva De la jugada también Del lado de José Ahora está lloviendo Gonzalo Sí Y ahora que saque Hubie con lluvia Sí José Que Chucho Que le vuelve a decir A Molina Que el saque De aquel ace Que no fue Tenía otro pique Que marcó el referido Pero bueno En julio del año pasado Hubo lluvia también ¿No? Sí señor Quedó oscuro esta vez Algo más Un condimento más Para un partido Muy Pero muy Emotivo Tendrá ganas de que haya Una suspensión Hubie 1-0 en el quinto 1-0 en el quinto Acasuso Saca Fiu 2-0 en el quinto 1-0 en el quinto 1-0 en el quinto 1-0 en el quinto No Qué bárbaro Tremendo asiento de José Y teniendo en cuenta El momento del partido Más todavía Muchísima flexión La rodilla derecha Casi casi tocando el piso Fantástico 15-30 Seguro Seguro Qué bueno Qué bueno Y eso también 15-40 Nobre el points Tremendo el palo de José Bien acomodado En medio de la cancha Por estancia Júdica 2-0 en el quinto 2-0 en el quinto Creo que me dijiste Que quebró el chucho De quinto ¿No es cierto? Me cuesta escuchar La gente está Como loca Y Desde el 2-2 Ventaja Hewitt A este 6-2 en el cuarto Y 2-0 José ha ganado 6 games consecutivos Gonzalo Un error más Han llegado Muchos errores Sumándose a Varios aciertos En José Los muchos errores De Hewitt En estos últimos 4 o 5 games Han ayudado Un montón ¡Suscríbete! 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 No puede tomar la pelota con la derecha El australiano O le flota mucho, se le va a cualquier lado O le queda corta, no pasa a ver Claro, cuando la controla está muy a Mercedes-Benz Cuando hace full swing Sale descontrolada Y cuando guarda algo no la pasa No, no puede tomar la pelota ¿Qué pasó? ¿Tuvo buena? La dieron mala, me pareció que Molina dijo 30-15 Nos quedamos todos tan quietos No, y me quedé probado por José Como que estaba muy serio, quizás respirando Respirando, respirando Creí que se estaba cruzando una mirada con el juez de línea Como si no hubiesen coincidido con el... Miró al cielo Con el fallo, qué bueno Y vio todo negro Bueno Qué bueno Qué bueno 40-15 No se levantó la pelota al piso Lo volvió a fundir físicamente en este punto Está sufriendo el partido Leighton Hewitt Apenas invertido, apenas Cambiando la simetría del fondo de la cancha José Y despachando la derecha cruzada 3-0 Argentina, ya volvemos Nos une la pasión, nos une TTI Copa Telmex ATP Buenos Aires 2007 Del 19-25 de febrero Nutra Tierras Regresamos desde el Parque Roca Con Parque Roca en llamas 3-0 7 games al hilo para José Con un nivel tenífico realmente excepcional Y con un Hewitt que en los últimos puntos Al menos entregó imágenes de estar cansado Estar cundido, estar sintiendo el partido Ojo porque me parece que hay impedido Está trabajando Fitzgerald Está haciendo su laburito ahí con el árbitro general La verdad que está muy oscuro El estadio no tiene luces Está muy oscuro Está lloviendo Quizá intentando Chicos, ya es la segunda vez que John Fitzgerald se acerca a hablar con el árbitro general El árbitro general fue a hablar con Enric Molina Por ahora van a seguir Pero me parece que Fitzgerald prefiere que esto se pare ahora Seguro Mili, ¿es por el tema de la lluvia o es por el tema de la luz? Creo que por las dos cosas La lluvia hasta ahora no perjudicó la cancha Es lo que me decía hace 10 minutitos Y mientras la cancha esté bien se va a seguir jugando si es por la lluvia Muy bien Está oscuro, la verdad que está oscuro en serio Ya que hay viento, llorate un par de nubes, por favor Un poquitito de viento Hace cuantos días que no llueve en Buenos Aires Ni siquiera es por la lluvia Es por la oscuridad en realidad 3-0 arriba Argentina en el quinto set Saca Leighton Hewitt Molina le dice vamos, saque muchachos Honestamente no sé cómo estar abajo Desde acá arriba se ve muy poco ya a esta altura Acá también, ¿eh? Sí Acá también y sigue Fitzgerald dándose vuelta y hablando con el árbitro general Quejándose No llegué a escuchar qué le decía Pero la cara era de Esto está mal Sí, ya lo creo 3-0 abajo en el quinto Está mal para él 3-0 abajo en el quinto está mal para él Quince iguales Le está costando físicamente el partido a Leighton Hewitt Ya no llega con la misma agilidad hacia los costados Ya no llega tan fácil abajo Siendo un tipo muy, pero muy ágil No usen flashes, por favor La verdad, ¿no? Un pedido utópico 5-0 abajo en el quinto está Quince treta ¡Gracias! ¡Tres minutos más! ¡Gotones empiezan a agarrar! ¡Frey point para Argentina! ¡Qué lúcido, Jesús! ¡Qué lúcido, muy ubicado! Absolutamente consciente del lugar que ocupaba en la cancha porque dejó pasar una bola que la tenía a tiro de volea y que no es que se fue por un metro. Ahí va el Chucho. Y tiene muy claro dónde está parado y cuánto iba a flotar esa pelota. Se fue larga por 20, 30 centímetros. 4 a 0 Argentina. Dos quiebres para el Chucho. Desde el dos iguales que vos decías, Alejandro, en el cuarto set, 38 a 18 en puntos para José. Duplicando y algo más. Sí. Eso es un baile en el tenis, ¿eh? Es realmente un baile. Son ocho juegos consecutivos. Ocho juegos consecutivos. La imagen muestra claramente, además de la repetición, las gotas de lluvia en las cámaras, pero mucha más claridad de la que realmente hay por el tema de la ganancia de las cámaras. No se dejen en el tenis. Alguien, 0.15. Terminado el cuarto set, hablábamos de la necesidad de mantener la intensidad. Se ha mantenido intensos, José. Ha mostrado muchos aciertos y ha sido ayudado. También esto es cierto, con muchos errores del otro lado. Malo, malo. La pelota fue largo. Malo, sí. Fue bueno de fleje, pero largo. De fleje encostado. No. 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 A tal punto está acelerado, que hay papeles dentro de la cancha que flotan. No pide parar el punto. Sigue parante y José está concentrado en los últimos. Hace un rato hablábamos del viento acá arriba. Mili, ahora parece haber viento abajo, ¿no? Se levantan pateles. Sí, sí, hay viento. Hay viento, es un viento cruzado. Sí. En este momento y bastante fuerte. Bueno, 15 iguales. Había parado un poquitito la lluvia, ahora empezó otra vez, ¿eh? Sí. Nervios y fríos para Lule también, ¿eh? Una lluvia que no alcanza para suspender el polvo de ladrillo en otra superficie. Ya hubiese llegado a la suspensión. El césped por ahí, ¿no? Sobre todo si no le conviene al local. ¡Viva! 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 15-30 Es un momento de juego anormal, claramente. La lluvia, la oscuridad, el viento influye. Si habla Alejandro virtualmente del tema de la incomodidad como un factor fundamental en el juego, ninguno de los puede estar demasiado cómodo en este tramo. ¡Viva! 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 Para evitar incomodidad, situación ideal para aprovechar el saque. Que se arregle el otro. Un poquito menos oscuro ahora, ¿eh? ¡Viva! , pues, Dulcá, le, coloque el otro, ¿sí? ¡Viva! 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 con el score 0-4 en el quinto set no hay mucho para pensar tenés que salir y ganar puntos y ganar games pero en el caso de Hewitt y con la cosa tan atada con alambre climáticamente hablando ganar un game puede significar quien te dice fatear la definición para mañana bueno, bueno por las dudas con tanta discusión que ha habido hubo consulta tuvo que hacer el gesto de buena a Molina si, mentalmente parece que el Sucho se dispuso a no darlo por eso hasta que el árbitro no diga que sí y otra vez se vale el servicio para Sucho y otra vez rebotó en la faca y ayudó pero era muy buena de movida ventaja de Casuso a ver si te dio la misma impresión como que tardó un cachito más el Sucho en sacar el golpe creí que se le había metido tanto que no le iba a poder sacar sí, también pensé lo mismo dio esa impresión y casi no la puede sacar a tal punto que tocó la faja bueno punto para 5-0 no puedo ver la lluvia pero se mueve cada vez más gente no, llueve muchísima hay mucha gente que huye del estadio sí, peor momento de la lluvia ahora bueno Sole, Mili vayan a un pechito ah sí, se van a dejar de ver el resto ¿estás loco? estamos bajo techo y llueve adentro nuestro arriba nuestro mejor dicho está pesado esto está pesado está pesado doble falta encima ventaja neutral si esto no afloja es el último game que se juega es el último punto van a tratar de tirar el game claro está complicado ahora no se puede jugar ahí se para el árbitro no se puede jugar no se puede jugar no está bueno sí, final final de bueno inverosímil pero real reglamentario lógico ¿qué va a ser? a ver 4-0 a Casuso y ventaja Hewitt ¿sí? esto es break point para Hewitt y el partido está suspendido por la lluvia Mili ¿sabrás decirnos si la suspensión es definitiva hasta mañana? pobre Mili si esperamos a ver si es un enseguida te lo averiguo dale, dale uy mamá acá arriba suspendido por un largo rato te digo Mili no me quiero imaginar abajo y la gente celebra y peteja y le pone el clima esta es la imagen del Parque Roca en este momento vemos que escuchamos de fondo que Mili pregunta suspendido por ahora por ahora está suspendido por ahora no el día se va a esperar ahora van a ir al vestuario y al lugar donde están los jugadores y se decidirá cuánto se espera imagino que hasta que frene y se ponga la cancha en condiciones bueno muy bien esa es la imagen bien distinta a la que teníamos temprano hoy a la mañana estamos nosotros les contamos intentando cerrar la cabina se está mojando todo con buen tono pero acorde al momento del partido no fueron desubicados y además el Chucho destacó en la semana que él la única vez que se habían enfrentado no había tenido ningún problema es más algún entrenista argentino no solo se entrena bastante seguido con Hübit sino que además hasta Hübit lo invita para salir a jugar al gol tiene la mejor me parece que así como en su momento demonizamos al Chino Ríos después a Rodic en otra época a Connors a McEnroe como dice Pagani somos buenos aflojemos un poquito y entendamos creo que el público lo entendió ayer en circunstancias como la que vivió Hübit ayer perdiendo ocho games seguidos la gran mayoría tira todo al diablo y dice ya está me voy a mi casa ahí está él no está la barra del Chucho haciendo fuerza con todo con camiseta del Chucho y esta historia particular que es arrancar un partido 4-0 arriba o 4-0 abajo según de qué lado se lo mire en el quinto con ventaja para el que está recibiendo Mili estás como apuntando a decirnos algo sí me confirmaron me confirmó un periodista de la televisión australiana de Canal 7 que la ITF le prohibió a Leighton Kiewit dar notas dentro de la cancha cuando termina el partido simplemente quería decirles eso que si nos da si queremos después a solas en la conferencia de prensa pero esto no porque lo haya decidido él sino porque lo decidió la ITF muy bien igual no tenemos duda que la nota la vamos a hacer con el ganador y el ganador va a ser el Chucho pongamos la energía para ese lado y no creo que Kiewit se niegue a hablar si pierde lo que sí sería bueno revisar cuál es el concepto de la Federación Internacional de Terris tiene de nosotros como organizadores de acontecimientos hemos estado en Copas Davis de terror incluidas algunas en la Argentina y estamos empezando a concluir que el tema de la inseguridad está siendo potenciado por la Federación Internacional y no por los australianos estamos creciendo que le vamos a tirar dardos envenenados con una cerbatana a Kiewit si se queda haciendo una entrevista me parece de una necesidad y de una irrespetuosidad para la cordialidad y para la buena onda que tiene la Organización Argentina indigno de la Organización Argentina la actitud de la Federación Internacional la verdad en realidad no es la Federación Internacional integralmente sino sin informe de este muchacho que evidentemente condiciona todo y acá nos destacan los chicos que estuvieron encargándose de muchas de las entrevistas junto a Mil y muchas de las entrevistas de la semana para abrir la transmisión de ayer por ejemplo que el tipo tiene la mejor onda está recontradispuesto que se sienta que responde no esquivó ninguno de los temas habló de la seguridad de los guardaespaldas dijo que hay dos que son amigos de él y demás y bueno nada entonces también es para destacar eso si yo te digo yo respetaría por supuesto todo lo que sea seguridad y prevención me pareciera correctísimo aparte de la Federación en caso de que vos tengas algún antecedente del cual agarrarte y decir mirá es peligroso el lugar pero estamos lejos de eso no lo merecemos cuántas veces habrá pensado el Chucho con Daniel Rosanich con Luli Mancini con todo su equipo y sus compañeros qué hacer sorprender ser ortodoxo no dramatizar no sobredimensionar el punto tiene que jugar porque por ahí también te quedas colgado ese punto lo perdiste y te olvidaste que estás 4-1 arriba en el peor de los casos de eso hablábamos un poquito al principio hay una red de contención en caso de que las cosas vayan mal en este primer punto o bien en el primer punto y mal en los dos siguientes y en definitiva hay una red en caso de que el Chucho pierda este game son dos breaks a favor el 4-0 del quinto y en todo caso si pierde su servicio lo pondrá Hewitt frente a la necesidad de mantener el suyo algo que no ocurre en el partido ya hace un rato largo así que la tarea no es nada sencilla para el australiano y depende en gran medida de lo que pueda hacer José como dependió el partido de ayer nos regaló además el Chucho 3 o 4 reveses la verdad de artista confirmo que Willy Cañas juega la clasificación en gramado no le dio la repitación especial hay toda una conjetura acerca de la negativa que está recibiendo Guillermo sobre sus solicitudes de wildcard pero bueno hay un boicot en fin cuesta creer que en un challenger no le den una invitación a un tipo que fue ocho del murro incluso en un ATP no sé Palermo cuando uno revisa la lista de entradas en Palermo están Zabaleta y Vasallo Orgullo creo como los únicos argentinos se le bajó Coria por ejemplo se le bajó Coria no le hubiese venido bien a Palermo que Cañas estuviera jugando el torneo querés que te cuente cómo llaman dos de los wildcards del torneo de gramado contame Marcos Arendt y Joao Denés bueno son locales si si querés son locales bárbaro está bien pero pero cuesta creerlo también yo que sé nada es para para comentar es una manera de mirar la realidad y estas negativas es una manera de mirarla bueno empiezan a ser la entrada en calor de lo primero que hará el Chucho en un ratito que es sacar recordámoslo antes de las 12.30 estaremos con el doblez Mili el hombre que habrá pensado y charlado con el Chucho cuántas veces lo habrán hecho Mili anoche cuántas veces me dice Bonadeo hablaste ayer con tu entrenado con el Chucho a Casuso y especialmente cómo estaba estaba muy bien estaba muy bien ya antes del partido si bien estuvo nervioso al principio estaba muy bien estaba conforme con lo que estaba haciendo después del partido y hoy lo vimos muy bien de nuevo listo para seguir luchando clave no entrar digamos entrar con todo no entrar dormido quizás sí estamos en el quinto el 4-0 es decir este game puede pasar cualquier cosa pero ya hay que entrar muy metido en el partido ¿cuánto tiempo entrenaron antes? hoy 45 minutos y el tema del saque que él esté abajo que esté a un punto del quiebre para mí lo importante es intentar jugar con primer saque y jugar es decir estar mentalizado en que la pelota va a volver y jugar el punto a jugarse cada uno de los puntos exacto de acá hasta el final hay que jugar todo preguntale vos preguntale vos directamente es saque con kick al revés y ataque con la derecha dice Gonzalo si es saque con kick al revés al cuerpo nos gustaría más bueno muy bien muy bien bueno Dani sé que estás nervioso así que asentaste chau chico sigan ustedes muchas gracias Mili un tipo realmente bárbaro Daniel Orzanich que sabe mucho el hombre que el tenis le robó al fútbol un gran jugador de fútbol para mí de los que conozco yo la mejor zurda futbolística entre los tenistas aunque si Diego destacó la de Chucho Casuso nada hay que rendirse que salga Maradona públicamente diga que vos jugás bien al fútbol como lo dijo José la verdad que hay que rendirse pero Orza es un talentoso jugaba muy bien al tenis fue semifinalista de Rolanga Rosendoble y desde su lugar de entrenador le ha aportado buena parte de esos conocimientos de intentar cerrar los puntos más adelante a José bueno un saque al cuerpo entonces veremos a mí me mandó me puso en penitencia Orzanich con toda razón no darle ángulo a Hewitt bueno pero no dijo no dijo que era una mala opción dijo que le gustaba mal me gustaría bueno está bien esa era la segunda vos sabés que lo que está inquietando es un mensaje es decir Gonzalo si le sacás muy abierto al revés le das ángulo y no es bueno darle ángulo a Hewitt pero si la pelota pica y sale alta en ese pienso con Gilles bien arriba eso estábamos hablando le sacás vida a la devolución de Hewitt la pelota va a venir muy livianita y te da lugar para meterte de derecha bueno últimos minutos el público se termina de acomodar y el día favorito mi día favorito de Copa Davis hoy se nutre también de singles me parece que con total justicia la Davis enaltece y dimensiona el doble como un espectáculo fantástico dándole el perfil de desequilibrante esta cosa que extrañamente las chicas decidieron no hacer metiendo el doble como relleno de la Copa Fed una cosa insólita también tiene que ver con la aprobación de dos días que tiene la Copa Fed en ese sentido es razonable si es más complicado es más complicado nunca hay que exponer a que las mismas personas que tienen que jugar un doble jueguen el singles salvo cuando pasa esto ojalá tengamos un desarrollo de partido mucho más cortito que la expectativa y la previa que tiene este final del segundo punto 4-0 breakpoint abajo estará sirviendo José Casuso buscando sentenciar el 2-0 para Argentina y como especulábamos Gonzalo que eso también juegue en la cabeza de los doblistas australianos Milly el viento influye abajo no hay viento ¿cómo está la cosa? no, por ahora no hay viento bueno, listo listo Enric Molina hablaba de que no había disfrutado o al menos había advertido como un estadio sin precedentes el clima y demás en su vida de árbitro de Copa Davis yo no sé si a futuro y en esta misma jornada hay un estadio de Copa Davis de esta dimensión con tanto clima con tanta gente 14.000 personas metiéndole clima a Davis es muy difícil en el mundo encontrar algo así ventaja Hewitt 4-0 el quinto saca a José 4-1 fue saque más o menos al cuerpo fue primer servicio después impactó mal José y el plan B es un plan A y medio digamos o casi A A barra B si se va vamos a jugar lo que sigue que está muy bien estamos recordamos a través de una producción de Tornos y competencias en vivo por Tice Sports como todo el fin de semana protectores lasur barnices y lacas Rexbar la solución confiable para tus maderas 4-1 a Casuso adelante servía Hewitt no la pasó nada bien con su servicio en el último tramo en realidad no la pasó bien en ningún rubro en el último tramo del partido se quebró con esto una racha de 8 games consecutivos ganados por José desde el 2-2 del cuarto set hasta este 6-2 en el cuarto 4-0 en el quinto ahora es 4-1 y se terminó la racha y a mover las piernas en frío después de una jornada como ayer es Bravo y se terminó la racha y se terminó la racha y se terminó la racha José tuvo este año Una reanudación complicada Con Fabrizio Santoro En primera ronda de Ronan Garros Terminó ganando 11-9 de quinto Sólo en un segundo Ancho, por poquito Otro, le falta algo rarísimo Es la cuarta de Hewitt en el partido Extraño Sí Freak Point Como todos los planes previos Se modifican de una manera insólita Es la dinámica que tiene el deporte No imaginábamos después de un 30-0 Con el rol del Chucho, esta historia, ¿no? Tener ya rápido el Freak Point Posibilidad de 5-1 entonces 5-1 Argentina, defendió como pudo el Chucho Y se desprende de euforia Se descomprime la angustia y saca para el partido Con roles invertidos, Gonzalo Lo que es buscar todas como hace Hewitt, ¿no? Cuando un tipo que tiene las armas ofensivas para martillar tanto de derecha como de revés como a Casuso Puede poner en cancha también argumentos defensivos sostenibles Complica mucho a un tipo que no tiene golpe, no tiene desarrollo de derecha a Hewitt La verdad es sorprendente, ¿eh? Vos sabés que, bueno, también esto lo planteábamos, ¿no? No angustiarse con el tema del saque del Chucho Porque ya le había quedado 6 veces a Hewitt y alguna podía tenerla La tuvo muy pronto Primera saque Ahí va Faltan pelotas Padeció 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Son cinco errores no forzados de Hewitt desde la reanudación. Dos dobles faltas, la derecha ancha, el toquecito en la red y ahora esta última. Mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! A dos. Y otro error, en algún momento, ayer durante el partido decías, ¿por qué seguir pegándole si del otro lado se están equivocando bastante? Bueno, Hewitt ayudó mucho desde el 2 a 2 del cuarto set. Muchísimo. Es como ha venido su carrera en los últimos años también, ¿no? Con grandes aciertos y ese hándito. ¡Vamos! 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 Mala, 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 mala. Ancha la pelota. Pide el pique Luli por parción muy fina. Se arrastró. El jueguería le dio claramente mala. ¡Ah! Buena pelota No, mala Treinta iguales Era un lujo fantástico Lo hizo un par de veces ayer José Lo intentó ahora Claramente ancha la bola Treinta iguales La duda más porque a Morina pareció costarle encontrar el pique Una vez que llegó a la posición Match point Acumulativo de 3 horas 15 para el partido Qué cosas pasarán por la cabeza del Chucho, ¿no? Y qué metido está la gente acá, Chucho Qué bárbaro Un poco taquillero y entrador desde su aparición en Buenos Aires Desde el famoso partido en Berazategui Ajá Y aparte tiene sobrenombres fácil para cantar, ¿no? Claro, claro Dos a cero Moscú está cada vez más cerca Moscú, Estados Unidos Uno de los triunfos más importantes de la carrera de José Y toda la carga de angustia Y de ansiedad de ayer Que concluye con este triunfo memorable de José 6-1 en el quinto 7 Escuchemos a nuestra gente Mili, cuando quieras, cuando puedas, por favor Y vamos a dejarlo saludar un poquito A que vaya a regalarle la camiseta al Diego Y que se abrigue rápido, por favor Por favor Se abrigue rápido Venga, Chuchito